Mi nombre es José Abel Páez Sánchez y soy el director comercial de MacroColombia. La temporada de verano se empieza a vender posterior e inmediato a lo que es la temporada de Semana Santa y Pascua. De hecho ahorita la mayoría de la gente que ya tenía planeado ya hizo su reservación, afortunadamente ahorita ya la gente está haciendo planeación, cosa que es relativamente nueva, hablamos de tres años a la fecha, aproximadamente que la gente ya se está preocupando. De hecho ahorita los espacios que quedan realmente son pocos porque la gente previsora ya prácticamente está agotando prácticamente todo lo más económico. Ahorita ya realmente quedan pocos espacios y muy recomendable que la gente que aún no ha hecho el apartado, pues lo haga de inmediato porque podría darse el caso que se quedara sin sus vacaciones. Hablar de estos partidos, ahorita comentó de los económicos, ¿a qué destinos están emitidos estos? La mayoría, bueno nosotros normalmente somos especialistas en lo que es Vallarta, Iztapa y Cancún. En el área de Vallarta las tarifas oscilan entre los 3.800 y los 4.500 pesos en lo que es el nivel económico, el intermedio va de los 4.800 a los 5.000 y fracción y ya de ahí en adelante van a ser los que de alguna manera tardan más en llenarse, son los más caros pero se llenan, finalmente se venden. Es un poco más lenta su venta pero si se hace, si se realiza. Entonces lo importante es que la mayoría de la gente que viaja con la familia, que hablamos de que son mínimo de 4 a 5 pasajeros, pues deberían en un momento dado ya acercarse porque los espacios cada vez son negros. ¿El paquete económico qué es lo que trae dentro de ese paquete? El paquete económico que nosotros manejamos es el charter carretero que consta de lo que es transporte, hospedaje, alimentos y bebidas. Actualmente en el destino Vallarta, el destino más, el hotel más económico va sobre los 3.800, 4.400 pesos por persona. Entonces te incluye lo que es transporte, hospedaje, alimentos y bebidas. Prácticamente te están incluyendo todo. El todo incluido es el charter carretero. Hablar de los días, ¿cuántos corresponde el paquete? El paquete nosotros lo manejamos de 3 y 4 noches. El de 3 noches sale los miércoles por la noche para estancias de jueves a domingo y es el que cuesta entre los 3.800 y 4.400 pesos. Abarcar un poco sobre las personas que vienen y hacen su reservación transversal. Decía que de 3 años a la fecha ya se viene a hacer un comprado grande. Antes, ¿cómo era este proceso? ¿Era un poco más tardado, más lento para hacer estas reservaciones y ya perdiendo ese mismo paquete? Sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos más o menos 3 años en los que nos hemos dado cuenta que el mercado está cambiando. Antaño la gente venía y prácticamente adquiría el paquete de manera inmediata. Ahora, a partir de que las reservaciones están más en puerta, el volumen se está incrementando y la opción de llegar y encontrar el paquete que estás buscando inmediato realmente ya es muy escasa. Entonces, la gente ahora está viniendo con tiempo para que finalmente puedan hacer la reservación y puedan adquirir el paquete que están buscando. Por ejemplo, te puedo decir que ahorita estamos próximos a iniciar el verano, pero a la ahorita ya estamos vendiendo diciembre. Es muy bueno porque finalmente eso nos está indicando que la gente está entendiendo el mensaje de que las reservaciones cuando se hacen con tiempo obtienes las mejores tarifas en los mejores lugares. Y antaño la gente no lo veía así. La gente lo veía exclusivamente de que hoy tengo oportunidad, ya tengo dinero, voy y reservo y me voy mañana. Y ya no es así. Hablar de las reservaciones, ¿la gente no puede ir pagando, o más bien hacer el pago por partes o es un pago ya de contado? Definitivamente lo que ha traído la reservación es que podemos en este caso hacer una reservación previa con un mínimo, hablamos desde 300 a 500 pesos por adulto para realizar pagos parciales. Incluso tenemos el paquete a Cancún, que es de lo que más vendemos, que se hace un apartado con 200 pesos por persona adulta. Realmente ahorita las facilidades para viajar son muchas y muy amplias, muy variadas. De ahí el que por eso la gente ahora está optando por hacer una reservación. Por último, que nos comente, ¿el destino turístico más usual de los monapatencias y el menos usual? Mira, yo creo que ahorita tenemos un empate porque realmente lo que es el destino vallate y lo que es Cancún están teniendo muchísimos adeptos. Posteriormente le sigue Iztapa y el destino que para Guanajuato es el menos común es Mazatlán debido a las horas que tiene de recorrido para poder llegar a las playas de Mazatlán. ¿Pero Guanajuato se prefiere en cercanía? Mira, definitivamente la comodidad. Por ejemplo, Vallarta estamos hablando que son entre 8 y 10 horas dependiendo del tráfico en Guadalajara. Y Cancún, bueno, se lleva las palmas porque el vuelo dura dos horas y media. Y hablar de Mazatlán estamos hablando que son aproximadamente 10 horas, que no es mucha la diferencia, pero a la hora de viajar, dos horas que entre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.